Otro día más en mi oficina de youtuber Vengo aquí a echar el rato con ustedes Y antes de comenzar Comprobación de zorretes 1, 2, 3 ¡Activos! Sé que el activos está sustituyendo al valor Casi que os gusta más Acti... Que me muero tú Ha salido como del inframundo de mi garganta ¡Activos! ¡Activos! Acabo de salir del curro y directo a la oficina de youtuber Y no os lo toméis a mal Pero preferiría echarme la cesta Sí Y taparme un poco el escote ¡Pero los sueños están ahí! Los sueños no van a llamar a la puerta de tu casa Los sueños los tienes que perseguir Acosar, fatigar Hasta que los tengas Y cuando los tengas ya no los querrás Porque la naturaleza nos hizo inconformistas de serie Y si no, díselo a ella Que le dabas tu amor y le bajabas la tapa del váter Y aún así, ¡Adiós! A mí lo de bajar la tapa del váter es algo que se me complica Venga que me lío Y hemos venido a echar el rato Y señores, hoy vamos a hablar del Tito Schwartze Schwartzenegger A ver, para los histéricos Los que sufren de TOC Los maniáticos Te lo digo bien Schwarzenegger ¿Te quedas tranquilo? ¿Te me calmas? Schwarzenegger Bien Sí, porque si algo me ha enseñado YouTube Es que Internet está repleto de gente histérica, macho Que no se calma Que a nada que oye algo que le suena medio mal Le da TOC Así que vamos a hablar del señor Schwarzenegger Pero a partir de ahora El Tito Arnold O el Tito Schwartze ¿Vale? Schwarzenegger ¿Te calmas? Vale Qué bien me viene el aparato este, macho Vale, chicos El señor Schwartzenegger El Tito Arnold Un hombre que no necesita presentación Que todo el mundo le conoce O sea, a tu prima la del pueblo Sí, la que no ha salido nunca Y que está ahí con las vacas Le conoce casi seguro Un tío respetado a nivel mundial Lo petó en el culturismo Lo petó en el cine Lo petó gobernando Y estoy casi seguro Que a todas las damiselas Que pasó por su vida Les dio como cajón que no cierra El típico que le das así al cajón Hasta que cierra Taca, 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 taca Yo la última vez que estuve con una damisela En esas circunstancias Me dijo Bueno, ¿qué? ¿Te calmas o qué? Y hombre, llevo tres meses encerrado En un confinamiento Y es posible que nos vuelvan a encerrar Esto no cierra Este cajón no cierra Y yo ahí Taca, 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 taca Pues eso Vive la vida como cajón que no cierra Y hasta aquí el vídeo de hoy Vamos, la trayectoria del Tito Choache Es cajón que no cierra constantemente Pero no todo es luz En la trayectoria del Tito Choache Hay alguna nube en su cielo La cosa es que Arnold La cúspide de su popularidad Cuando era mega, ultra famoso Y todo el mundo Le reclamaba Digamos que cayó en las manos de los japoneses En concreto cayó en las manos De los turbios, trambólicos E ilógicos anuncios comerciales japoneses Están muy locos los japoneses De verdad Por eso no crecen Este es un comentario peligroso No me cabe la menor duda De que le untaron bien el pechito de dinero Como si fuera una cremita Para que hiciera lo que tuvo que hacer Por lo cual, mis toros y yo Vamos a reaccionar a los anuncios japoneses Del Tito Choache Y sobre todo Vamos a intentar buscarle una lógica Entenderlos Y os reconozco que yo soy el típico Que ve una película Y al final de la película todavía Que esto es verdad No me sé cómo se llaman Los protagonistas Claro, es que dormirte no suele ayudar No Y el casquete que le meto a la bella dama Tampoco Todo el mundo está de acuerdo Que las películas Es una forma educada De decir Vamos a quedar paratas Pero no te lo voy a decir así No sé Bueno, que yo soy el típico Que no se entera de las pelis No sé ni cómo se llama el protagonista Pero Voy a intentar darle una explicación A los anuncios estos en japonés Verás tú lo que sale La cosa es que he estado trasteando Y han salido bastantes cosas De hecho, aquí hay Una recopilación de 10 minutos De todos los comerciales japoneses Del Tito Choache Venga, vamos a probar este Vale No entiendo nada Hasta el momento Esto debe ser una bebida Como energética ¿Vale? Japonesa Muy famosa Entiendo y supongo Y hasta ahora Pues ha salido de la bebida Una chica Pues así Un poco como Como sensual ¿No? No entiendo nada O sea Obviamente no entiendo nada Vale Y luego ha salido No entiendo nada Ha salido como Choache ¿No? Al abrirse Que a ver Usando un poco la lógica Choache simboliza La fuerza ¿No? Es vigoroso O sea Una persona Pues bueno Es Choache Neger ¿No? Entonces Tendrá relación Con que es una bebida Fuerte ¿No? Lo de Red Bull Te da alas Pues esta Te activa ¿No? Activos ¿Os ha convencido Mi explicación? ¿Le encontráis otra? Vamos a ver más ¿Vale? Supongo que Ese es el logo De la marca Creo ¿No? Y está como dividido Y está el Tito Choache Pues ¿Está diciendo Choache Ella? No entiendo nada Vale Sí Es el logo De la marca Y se han fusionado Por lo visto Hizo un montón De comerciales Con esta bebida ¿Vale? Pero un montón Después os voy a enseñar Comerciales Que hizo Como con unos Tallarines Pero vamos Con la bebida esta Cabe señalar Que la bebida esta Parece un medicamento Parece jarabe O sea Yo siempre he dicho Que el Red Bull Estas bebidas energéticas Saben un poco a jarabe Y son súper adictivas Pero la lata en sí Tiene un aspecto Pues bueno Una lata normal y corriente Un poco más fina No es la típica de Coca-Cola Pero esto Sí que parece un medicamento Lo que es el frasco Vale Aguantad la turra O en caso de que tengas problemas ¿No? Vale Y te conviertes en un triunfador Que son turbios o no Vale Vale Este está muy claro Le faltaba activación Y con la bebida Pues bueno Es el motor de la fiesta ¿No? Pero mirad Lo que le obligaron a hacer Arnold cantando Si está claro Si está claro Pura energía Entón Y ¡Suscríbete al canal! ¿Es una anciana? Vale, tenemos al Tito Chuache transportando a una anciana. Vale, una imagen tierna. ¿Y qué va a pasar? Vale, esta bebida saca lo mejor de ti. ¡Ah! Vale, que se ha dopado la vieja. Vale. Levado para el niño, para que deje de llorar. Es la solución para todo. A ver, yo creo que si el niño se ha caído, está en un callejón, se ha hecho daño y aparece el Tito Chuache, que no es por nada, pero es un bigardo de la hostia y es un desconocido, no sé, creo que el niño estaría un poco acojonado, ¿eh? Vale, le intenta consolar. Lo utiliza como si fuera un instrumento de viento, ¿no? Pero no lo ha dado para el niño, pensaba que le iba a meter así un poco por la garganta. Vale, ahora utilizando su imagen como Terminator. Otra bebida energética. Vale, este creo que es el de los tallarines. Aparece el Tito Chuache. Pues bueno, sobrado. Tallarines, fideos, ¿o qué cojones es eso? Son como de calentar en el micro, ¿no? Como los yate como, ¿no? Y es el secreto, pues, para su fuerza. Estaba joven, ¿eh? Esos bíceps equivalen a tener un motor ahí en la canoa. Ya me imagino un montón de japoneses mocillos comprando esto por la asociación de que se van a poner fuertes, ¿no? Claro. Modo Samurai. Con palos. Es muy difícil comer con palos, ¿eh? Yo cuando voy al chino a veces lo intento y me muero de hambre. ¿Cuántos años podría tener Chuache ahí? Come con ansia, el cabrón, ¿eh? Vale, el Tito Chuache haciendo crossfit. Con dos teteras gigantes. Estaba prieto ahí, ¿eh? Hostia. Y otra vez, el fideuá este. Mira qué pintas me lleva. Pero Chuache, que tú tenías mucho dinero. No me aceptes esto. Mira qué pelos le pusieron, ¿eh? Luego haciendo un poco de equipo de investigación, porque me ha dado curiosidad y un poco de sed. La bebida se debe llamar taqueda alinamin. Y bueno, es esta que vemos aquí en pantalla. Vale, cotillando un poco, esta es la bebida. Vale, 30 euros aproximadamente, 10 botellitas de 50 mililitros. Bueno, estos son los ingredientes que tiene. Carnitina. Tome una botella una vez al día en cualquier momento. Esto es una poción mágica. Estamos todos de acuerdo que nos apetece un botellín de estos, ¿no? Bueno, chicos, voy cerrando sesión. Papi Zorro se despide de todos ustedes. Espero que os haya parecido interesantes los anuncios del Tito Chuache cuando era joven y quería que el dinero le pegase aquí en el pecho. Pero, chicos, Papi Zorro cierra sesión. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Adiós.